Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Silent Hill 4 The Room Y bueno, estamos en el metro, pero acompañados de Aileen Y bueno, no solo es que estamos en el metro, sino que esto ya se está poniendo super agresivo Jodidamente agresivo A ver esto que, si se puede hacer algo De juguete, vale, vale, aquí hay una caja de juguetes Esta llave En la caja hay una moneda de juguete sucia Moneda sucia Moneda cubierta de polvo y mugre, creo que la puedo limpiar en la piel, la de la cocina en mi apartamento Vale, vale, vale Pues, ya está Bueno, pues cuando se pueda Volveremos al apartamento Hostia, hay un fantasma allí Vamos a ir rápido No quiero problemas Sale Aileen, estás en medio Aileen A ver Esto sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Qué demonios? Va Aileen Vámonos Vale, derecha no hay nada Vale, aquí creo que la única puerta era esta Eh, Aileen Como odio este momento, tío Aileen Va Aileen Aileen inútil Vamos Aileen Por el amor de Jesucristo Es tonta esta tía ¿O qué mierda le pasa, tío? Sume los huevos Va, Aileen Va, Aileen 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 Pero Aileen Joder, esta tía es tonta No me sigue, coño Joder Vale, había una puerta ahí a la Vale Creo que aquí no hay nada Y aquí Es que es el mismo fantasma Todo el rato, ¿no? Creo que es el fantasma de Cynthia Eh, Aileen Es que no me hace caso, tío Creo que se queda atrás, nene Y realmente eso no sé si es bueno o es malo Y no me gusta Va Aileen Vale, es que para que ella venga Tiene que estar cerca de mí Vale, es por abajo, eh O sea, para que ella pueda pasar por la puerta Igual que yo Tiene que estar cerca de mí En el momento en el que yo avanzo Vale Esta es la única puerta que se movía, ¿verdad? Bueno, es que claro Voy a comprobarlo Pero creo que sí Va, va Ven, ven, ven Ven, ven, ven De verdad, eh Me pone muy nervioso Cuando no me respondes Es que claro Perder salud ahora Es un problemón Porque Solo tenemos los botiquines Y las botellas nutritivas Del Del Las que ya teníamos de antes Porque ahora ya Eh, ponía algo, tío Bueno, lo podréis leer Si detenéis el vídeo Pero me toca los cojones Que justo hable cuando me vaya Es que o somos tontos O somos tontos, tío Esa es mi suerte Señores Bueno, menos mal que se puede Detener el vídeo Y lo podéis leer Mira, una vela Cógela, cógela Importante Tenemos que ir por allí Todo está cerrado Pero hemos hecho Pero hemos hecho muy bien En venir por aquí Porque había una vela Vale, esto se abrirá ¿Verdad? Correcto Pero hay un agujero Justo Eh, ahí, eh ¿Ahora qué? ¿Por dónde? Eh, esto está cerrado ahora Bueno, vamos a ir poco a poco ¿Me apetece estornudar? Tío, qué rabia, eh Lo que decía Decía algo Y no he podido leerlo Yo imagino que Mierda Hay perros Hay que ir por allí Quiero comprobarlo ¿Hay algo en...? Mierda Es que siempre me tienen que dar Que yo no soy tan bueno Para intentar darles A estos cerdos Corre, pero el otro El otro no le des, ¿no? Inútil no le des Hijo de... Puh Hijo de... Puh, eh Hijo de Puh, sí Hijo de la gran Puh Nada, a perder vida Como un gilipollas Que es lo que tú eres Venga Ya está Yo no puedo esquivar Yo soy tonto Es que claro En mi juego al menos Cuando yo intento irme Y cambiar de dirección Ellos cambian de dirección O sea, no lo entiendo Bueno, hemos venido por aquí al final Eilin tampoco viene por aquí Vale, tenemos este agujero Voy a ir por las escaleras A ver qué coño había Porque esto ya es para cabrearse A muerte, mancha Bueno, tenemos Dos caminos solo Entonces El mundo del metro Está siendo ya Jodidamente acojonante Bueno, Eilin creo Vale, bien, bien Menos mal que hemos venido por aquí Sí, sí, sí Algo vas a llevar, amigo Esto no se puede quedar así Es que joder No, no, no Aquí hay que volver Voy al agujero Y pienso volver aquí Vamos Esto ya os lo digo yo Que no se me escapa Ya os lo digo yo Venga, Eilin No sé si Eilin podrá seguirme Bueno, que se quede ahí Porque macho Prisa no tiene Venga, Eilin Que te pesa el culo Joder Venga ahí Velocidad, velocidad Vamos, Eilin Vamos Velocidad Un poquito De velocidad Vale, ya Vale, que se quede aquí Bueno, cuidado Porque cada vez que entramos Al apartamento Ahora puede aparecer Una presencia O sea que A ver dónde Si aparece Que al menos Sean en algún sitio distinto Para que las podamos ver todas Y si no aparece Mejor Pero yo creo que sí Alguna siempre aparecerá Así que De momento Creo que por estadística Siempre aparece una Vamos a ver Que nos depara esto Aquí nada No sé si aquí aparecerá algo De momento No hay nada Y la radio Parece que Ya no suena Hay una nota en la puerta Vamos a entrar Voy a dejar Voy a dejar la vela Voy a dejar ya Estas monedas Esto lo tengo que limpiar Y voy a dejar Esto Correcto A ver Pase de cintia Esto de momento No sé Si lo vamos a usar otra vez Esto lo tengo que Limpiar Sí Bueno A ver si cambias aquí Que yo Lo dudo mucho Pero No hay nada No hay nada Obviamente Antes de Limpiarla Vamos a mirar esto Aquí hay un papel rojo Diez Después de que Walter se suicidase En su celda Varios residentes Vieron a un hombre Con abrigo y pelo largo Por la ventana Richard Braintren El 207 Vio al hombre Llevando algo pesado Y haciendo algo En el apartamento 302 Incluso Sunderland El superintendente Vio al hombre Del abrigo Merodeando Por el apartamento 302 Y confirmó Que había indicios De que alguien Había estado ahí El hombre Del pelo largo Bueno aquí vimos Al hombre Que nos dio Aquella muñeca También lo vimos Una vez por aquí Y fue increíble Ese momento Increíble A ver Has lavado La moneda sucia Con agua Ahora es La moneda limpia Ah vale Esto es para la máquina Vale vale Pues ya sabemos Donde ir Que hago Me curo Bueno tenemos Un botiquín eh Pero sinceramente Prefiero gastar Como puedo comprobar Vale Voy a coger otro El botiquín este Mira No lo voy a utilizar Aún Prefiero sinceramente Gastar primero Las botellas nutritivas A ver Me quedan cuatro Voy a usar una Suficiente Ahora ocuparemos Un espacio Por el botiquín Pero bueno Y lo gastaremos Por la moneda Pero a cambio Recibiremos algo Así que Por el botiquín Perderemos un espacio Llevamos once minutos Bueno no Diez Diez y algo Creo Más o menos Señores A ver que pasa A ver que pasa Ahora hay que recordar Donde estaba la máquina Creo que hay que volver a dar Toda la maldita vuelta Eileen se debería quedar aquí Voy a intentarlo Es más Voy a intentar Que se quede aquí Eileen Sígueme hasta aquí Sígueme hasta aquí Hasta la punta de la habitación Eileen Intentémoslo Intentemos quedarnos aquí Eileen Ojalá se quede ahí No se queda Bueno yo voy a ir rápido Primero voy a por el botiquín Y luego tengo que dar Aunque creo que no hacía falta Dar la vuelta Primero vamos a por el botiquín Creo que desde esas escaleras Podía llegar Sí, sí ¿Cómo que no? Venga Oigo, oigo gritos Bien bonitos A ver Vamos a intentar Bajar esas escaleras Con un poco de suerte Desde allí No te choques Joder Creo que desde ahí A lo mejor llego hasta La máquina expendedora aquella Una como esta Pero claro Aquí no se puede utilizar Es que es en la que Está el dibujo Creo que está en la No está tampoco No, no, no No está en esta En esta estación Creo que no está Está en otra Eh, cuidado Hostia No, no puedo usar Una ladrera Con mi brazo Como esta Eh ¿Y ahora? Vale, vale O sea Yo tengo que quedarme aquí Solito Por aquí ya estuvimos Voy a intentar esquivar A esos cerdos A ver ¿Por dónde tendría que ir? Vale Es que Hostia Vale Creo que desde aquí No me acuerdo exactamente De dónde llegaba Como no me acuerdo Voy a intentar Tengo que llegar hasta la máquina aquella Pero Vale, a ver Vale, efectivamente Desde aquí llegaba hasta allí Vale, ya Pero ya sé cómo hacerlo Tengo que dar la vuelta Y creo que voy a subir Por las escalas Sí, creo que lo voy a hacer así Porque es que Si no Esto nada Hostia Pero tío Vete a la mierda Macho Desde la pared También me dan Qué falso Bueno, vamos a intentarlo Creo que desde aquí saldremos Y llegaremos Creo Cuidado aquí Cuidadito Porque claro Estos cerdos Cuando levantan el brazo Te dan Pero es que También te dan Aunque Cuando lo están bajando Y ya De hecho Cuando ya lo han bajado del todo En ese milisegundo También te dan Hostia Este Este Uy Cuidado Vamos, vamos, vamos Aunque tengamos que dar muchas vueltas Lo importante es llegar hasta Esa máquina Como coño Llegaba yo Vale, desde aquí No había nada Hay que subir Y ahora llegaremos a la estación Tenemos el pase de ciencia Así que podemos ir Donde nos salga de los huevos Vamos a intentar A ver A ver Como lo uso Se puede usar Se puede usar Amigo Ahí Bien Vale Esto es justamente aquí Y pues tengo que ir por el otro Bien El fantasma Ahora estaba En la sección aquella Del metro Donde habían diferentes metros Ha desaparecido de aquí Vale Creo que ahora la máquina En algún lado estará Voy a intentar bajar A ver si me acuerdo Macho Pues A ver A ver si estaba aquí Vale Bien, vamos Uf Qué bien Llave escenario Del crimen Buah Y esto Donde coño va No tengo Ni puñetera idea Es que Ahora eso ¿Qué? No, no De verdad Ahora No sé Voy a dar la vuelta Otra vez Por ahí Aquí no sé Si habrán fantasmas Ahora Hay que tener cuidado Vamos a ir Rapidito A ver Bueno Vamos a ir avanzando Aquí puertas no hay Hasta que no salgamos No habrán puertas Esta caja Yo creo que ya Descartada Vale Creo que es ahora Creo que por aquí No hay salida Correcto Es por Por ahí Vale Desde aquí Sí Hasta abajo No hay fantasmas Tío Vale Hasta aquí Todo bien Oye Oye A ver si Hostia Estoy pensando En sitios Donde se puede utilizar Uno de los sitios Es aquella zona De la escalera Gigante Donde había Una Un La entrada A un metro No La entrada La puerta abierta De un metro Y Desde ahí Se podía Llegar Al final Y había como Un asiento Del conductor Con la Faltaba la manilla O yo que sé Que faltaba Vale Entonces Todo esto Descartado Hemos dado La vuelta Pues descartamos Zonas Tío No, no De verdad Que estoy perdido No sé Exactamente Donde coño De ir O sea Hemos dado La vuelta Tonta Hemos conseguido Ya la mierda Esa Pero ahora Hay que saber Donde usarlo Eh De que sirve Entrar No voy a Podría dejar El botiquín Pero creo que De nada O sea Si hay que usar Esto Se tiene que usar Por aquí Vale Y esto A ver Vamos a ver Ahora vamos a subir Por aquí A ver A donde Llevaba esto Cuando uno Está perdido Pero esto Es lo mismo Que De donde vengo Ya ¿No? ¿O qué? Es que esto ¿Qué es? Tío Es lo mismo Tío Estoy dando Vueltas En círculos No sé Tío Joder No sé Donde Tengo que usar Esto Llave De la escena Del crimen Ah Ya Ya Creo que Ya sé Donde es Vale Vale Pues vamos A subir Por aquí Creo que Sí Creo que Sí Ya veréis La escena Del crimen Es que lo dice Claro Vale No es aquí Es en el otro lado A ver Habrá que usar esto En algún sitio De aquí Se tiene que usar Venga va Coño Joder Menos mal La escena Del crimen Está aquí Sí Sí Lo puedes usar Lo puedes usar Amigo No me toques Los cojones Tío Joder La madre Que lo parió Como odio esto En qué lugar exacto Se tiene que usar esto Porque de verdad Que no lo entiendo Tío No, no De verdad En qué lugar exacto Se tiene que usar Esta basura Ahora resulta Que no puedo Usarlo aquí Nunca Tío Para Vale Línea skin Y lynch O sea Tengo que dar la vuelta Porque esto Va como el culo Cómo va Porque Claro Me estás jodiendo Tío Me cago en la puta Tío Me estoy cabreando Tío O sea De verdad Que esta mierda De pase No lo puedo utilizar Venga Coño Madre mía Tío Cómo odio esto Tío A ver La puerta Esta Ahí está Joder Qué ganas De dar por culo Tiene el juego Vale Vamos a revisar Bien ¿Qué hace aquí Una manija De tren? Mira, mira, mira Esto es Esto es Manija De la línea De tren Que es como una llave Necesaria para hacer Funcionar el tren Ya sé dónde es Ya está No hay nada más Joder Lo que me ha tocado Los cojones Esa parte Bueno, ahora que Llegar hasta ahí Otra vez ¿Cómo llegaba? Creo que Justamente desde aquí Llegaba antes Creo, eh No lo sé La verdad No tengo ni idea Desde aquí Exacto Vale, vale, vale Bien, bien, bien Es que es un poco lioso La parte del metro Un poco liosa Cuidado aquí Que la cámara Corre, corre Uf, Dios Yo que sé Aquí La cámara Es mucho más jodida Hay más, creo Es que no se ve bien Muñetera madre Come mierda Bueno, espérate Que este gilipollas Me va a dar mil putas peces Joder Pero será cabrón Tío Pero esquiva alguna Tío Joder De verdad Que can... Está tocando La punta De los cojones Ya, tío Si te matan Te jodes Gilipollas Tío De verdad Es que no esquivo Ni una Tío La suerte De mis santos cojones Tío A ver Dónde está La mierda De metro Tío Aquí hay Fantasmas No, voy a tener Que... Tengo un botiquín Va, corre Menos mal Que parece Que no hay Mucha gente A tomar Por culo Ya El coche Se ha movido Más o menos La distancia De un coche Vale Ya está Eso sí Los fantasmas Se vienen Conmigo Sí Veo algo Hostia ¿Qué es eso? Tengo que curarme Debería curarme Tío Me estoy arriesgando Demasiado Vale Parece que el camino Es por aquí Antes de bajar Vamos a revisar Yo que sé Tío El por si acaso Hay que tener cuidado Tío Que rabia me da Eh O sea Se ha movido Lo suficiente Sigo en el mismo lado ¿No? Efectivamente Pero ahora Coincide La puerta Esa Con una salida Distinta Claro 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 Porque aquí había una puerta Que estaba cerrada O sea Estaba abierta Pero no se podía salir de ahí Porque estaba Que caía a las vías Mira una espada De obediencia Tío Sí 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 Coge Coge No Pero como coño Tengo que dar toda la vuelta Ahora Me tengo que curar Tengo que Voy a intentar Dejar la espada De obediencia Aquí A este No me des Coño Déjasela Déjasela No puedo Tío Como de este momento Tío Pero macho No se puede ir más rápido Déjasela Déjasela Claro tío Es que no sé Cómo se puede ir más rápido Vamos a dejar Momentáneamente Esta espada Tío A ver Eileen está Sé dónde está Pero ahora Como coño hago Para que venga hasta aquí Tío Tenemos que dar la vuelta Madre mía Macho A ver Eileen Asquerosa Como coño Voy hasta aquí De verdad Madre mía No sé Estoy muy perdido Aquí estaba el agujero Pero del agujero No me sirve Y de las escaleras Estas Porque claro Ahora el objetivo Es llegar hasta ella Pero no sé Realmente Cómo coño Lo voy a hacer Tío Esto es una mierda Vale Desde aquí Llegábamos Hasta Eileen Correcto No me acuerdo Si Creo que Desde aquí No habían unas escaleras Tío Hay unas escaleras Claro Vale El objetivo Es centrarnos En Eileen Vale Aquí está Vale A ver que sabe Llegar hasta ahí De acuerdo No sé cómo Ah Creo que puedo Pero Como tenga que pasar Eileen Por la zona Aquella De los Dios De las escaleras Infinitas Creo que La vamos a cagar Tenemos que ir Claro Es que Es que Tenemos que volver Hostia Cómo llegábamos Tío Tenemos que llegar Aquí abajo Para llegar Aquí abajo Es que estoy Creo que ya sé Creo que estoy obligado A hacer Lo que estoy pensando Creo que sí Señores Vamos a ver Aquí a donde Llegábamos Vale Descartamos Esto Vale Pues entonces Teniendo en cuenta Que la puerta Que hay ahí Al fondo No se va a abrir Tenemos que volver A cruzar Toda esta zona De metro Esto no se abre ¿Verdad? A tomar por culo Señores Entonces sí Tenemos que dar Toda la vuelta A ver si me acuerdo Vale Pero aquí no hay nada ¿No? Vale Aquí es donde estaba La vela A ver Eileen Vámonos Aprovechemos Que parece que no hay Fantasmas Ella tiene que Estar cerca de mí Si no Al cambiar Es que es increíble Esto Madre mía No me gusta Mucho la idea Esta De tener que llevar A alguien Pero es que Supongo que le da Más tensión Pero para mí Mira Va diciendo cosas Eso me gusta más Vale va Vamos a ver Hoy me gustaría Antes de dejar el vídeo Centrarme En Por lo menos Conseguir Esta parte Hacer esta parte Entera Vale Ahora creo que había Una puerta a la derecha Vale No es por aquí Sí pero no No Hay que seguir por aquí Vale La caja de música Aquí sí Por aquí Y ahora a la izquierda Ven ¿Veis? Se choca Porque es Me pone muy nervioso A ver Vale La puerta de la izquierda No se abre Ahora creo que Lo ideal es subir Por las escaleras Creo que sí Con el pase Este de los huevos Si quiere funcionar Creo que la única manera Es esta Creo Por cierto Esto no se abre Bueno A ver Donde se utiliza Esto ahora Vale Esto aquí Vamos a ver Si esto Donde era Es que claro Creo que era por aquí Pero es una mierda Esto En ese Creo que hay como Una ranura Por ahí Y ahora creo que Si bajaba por aquí Llegaba hasta esta zona Y luego llegábamos A las escaleras grandes Pues estoy obligado Es que es la única manera Señores Joder Pues antes estábamos solos Y hemos sufrido Yo ahora no sé Que va a pasar Pero creo que La van a Acribillar A ver Ailin Ah ya no le dan Bueno De momento Hemos esquivado Uno Que situación Pero corre Tonta Bien Vale Había uno Que estaba Empeñado En pegar Vale Cuidado Corre 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 Bien Vale Espera 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay otro Por aquí Hay otro Corre Corre Ven Corre Ilin Vamos Bien Madre mía Corre 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 Bien Vale Cuidado Vale ¿Dónde estaba ahora El metro? Tu 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 Aquí Vamos Mierda Tío Me estás diciendo Que hay un Vale Vamos a tener que recoger Esta espada de obediencia Tú déjame a mí Aquí Quieta Vale Va Ven 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 Ailin Ven Ailin Ven Lo vamos a dejar ya Señores Dentro de nada Creo que llevo 30 minutos Hostia Hemos avanzado En un momento delicado Madre mía Estaba el cerdo ese Del pelo largo Diciéndonos Que ¡Ay, no! ¡No! No le doy Dale ¡No le doy! No le doy Nada Vale Puerta Puerta O sea Este Está ahí Para asustarnos Madre mía ¿Qué dices? ¿Y ahora qué hago aquí? Voy a mirar Voy a quedarme en la puerta Un rato A ver si aparece Y entonces Si veo que está Me voy Si está ahí He escuchado La pistola Y Vale, vale, vale Descartamos Eilin Bien Joder Que cerdo Tío Es que todo está preparado Para joder Como nos persiga La mierda Ahora estamos En el mundo Del ¿Cuál era este mundo? El mundo de la prisión acuática Creo Hay algo ahí Mirad Hay un cadáver Hostia Esto es raro de cojones Yo lo quiero dejar ya Pero Creo que ahora No sé si Interesa entrar aquí Pero Voy a entrar Voy a entrar Tenemos creo que Una vela ¿No? Vamos a dejarlo ya Sí Lo vamos a dejar ahí En la entrada de este agujero Cuando salgamos Ahora que estamos entrando Vamos a Hacer lo que haya que hacer Pero saldremos Y lo dejamos Hostia Señores Esto está calentito Pero demasiado calentito Sé que me repito Pero es que Cuando algo está calentito Hay que decirlo siempre Mierda Mierda Vale que voy a Estoy perdiendo vida Sal No sé exactamente Dónde coño es Necesito una vela Lo primero Vamos a gestionar el espacio Vale El pase del metro Yo creo que ya Lo puedo dejar Voy a dejar una espada Voy a coger Una vela Coge la vela Coño Solo tengo una Vale y lo otro es Voy a utilizar Directamente Una bebida Y la vela La vela Habrá que utilizarla En algún sitio De aquí Pero no sé dónde Pero tengo curiosidad Eh Mirad Una sombra Hostia nene Eso sí Me ha hecho perder vida Tío Bueno Eso es bueno Quizá Ir haciendo estas cosas Realmente son positivas Porque claro Podemos evitarlo Si lo ignoramos Pero yo creo Que es bueno Hacerlo Ir consiguiendo velas Y Lo malo es que ahora Tendremos que curarnos Otra vez Tío Nada Estoy jodidísimo De salud O en algún momento El juego nos ayuda O caca de la vaca Tío No, no Caca de la vaca Señores Caca de la vaca Porque es que Nos quedan Dos Una ampolla Y tres Bueno Está bien eso Pero Es que no Casi no vamos A ninguna parte Estamos jodidos Muy jodidos Vamos a ver Si la nevera Ha cambiado algo Porque Hay que ir abriéndola Yo creo No hay cambios Y yo creo que tampoco Habrá cambios aquí Pero bueno Ya que estamos Efectivamente No hay nada Y bueno Pues vamos a dejarlo ya Señores Nos estamos cruzando Cada vez más Con el hombre Del pelo largo Que yo sospecho Quien es Porque Es que todo Nos lleva Hacia lo mismo Todos los caminos Conducen a Roma Así que Bueno Lo dejamos en la entrada ¿De acuerdo? Bueno Vamos a bajar Ya por esta zona Ya que estamos Aunque sea enemigos abajo Mala señal Pero sí Para dejarlo En un lugar Más Nuevo Venga va Venga va Ailín Venga rápido Va Ailín Me está siguiendo Me está siguiendo ¿No? Sí Esto está abierto Ahora No puedo dejar Sola a Ailín Que no coño Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo dejo aquí Hostia Tiene mala pinta esto Me parece a mí Creo que la he cagado Creo que la he cagado Buah El cementerio Es que estamos cambiando de mundo Cada dos por tres Y vamos pasando por estas puertas Que hemos visto Este tipo de símbolo Ya varias veces Y estamos cruzando Por todas esas puertas Lo voy a dejar aquí señores Aquí habrá que encontrar algo En alguna tumba Estoy segura Así que yo me despido ya Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima